hola qué tal te saludo de festidi y en esta oportunidad te voy a comentar cómo puedes lograr a tener todo lo mismo que tienes aquí en el vmix como salida lo que está en el aire hacia el zoom aquí tengo abierto el zoom como pueden ver así que aquí vamos a sacar al aire tanto vídeo como audio es el objetivo el día de hoy así que lo tengo aquí en pequeño para que lo puedan visualizar no está replicando lo mismo y lo que vamos a hacer es replicarlo a través de ndi cómo lo hacemos de la siguiente manera nos dirigimos aquí en el vmix en settings es lo primero que vamos a hacer luego de eso en outputs ndi srt y aquí yo tengo la versión vmix hd y aquí active está en ndi on normalmente llega en ndi off así que lo activan y tú puedes elegir incluso aquí en este caso yo estoy eligiendo la salida que lo que me interesa entonces lo mismo que sale acá va a salir en esta parte tú puedes decir el previo el input 1 input 2 en este caso tome en cuenta la salida ahora vamos a colocarle ok para este lado ya sabemos que está activo así que nos dirigimos en esta opción y vamos a ingresar pero antes de eso lo que debemos saber es que como estamos trabajando con ndi lo que debemos tomar muy en cuenta es abrir webcam input entonces nos dirigimos al launcher de ndi voy a abrir ahora mismo el launcher este es y voy a darle clic aquí webcam input para que lo pueda reconocer el zoom una vez hecho esto cierro esta ventana y aquí debajo tengo la opción de webcam input clic derecho y aquí tengo en estos momentos vengo utilizando esta pc intel 7 y me dirijo hacia abajo en este caso tengo vmix output 1 le doy un clic aquí y ya tenemos en este caso diciéndole al webcam que tome como captura lo que está saliendo en el vmix output 1 correcto vamos a dirigirnos ahora en el zoom en esta parte de acá le doy un clic y vamos a colocar esa opción vamos a darle aquí donde dice new tech ndi video le damos un clic aquí y le colocó iniciar vídeo aquí esperamos sólo unos segundos a que reconozca y aquí tenemos igual hacemos en la parte del micrófono le doy un clic en este lado y le colocó línea new tech ndi audio le doy un clic para poder activar y aquí está como ven tiene señal de audio ahí está mientras que yo hablo está saliendo la señal perfecto ahora voy a minimizar esto lo voy a tener aquí y voy a realizar la ejecución acá en este caso vamos a lanzar este vídeo pero antes de hacerlo quiero enviarle un gran saludo a jorge luna que nos hizo partícipes en temas de sonido e iluminación en su matrimonio que fue realizado en enero del 2020 un gran saludo para ti jorge y para quienes no lo conocen de igual manera estaré dejando el enlace de él en la descripción es un gran artista entonces ya tenemos lo mismo se está reflejando aquí mismo todo lo que estamos haciendo en el bmix tanto de vídeo como de audio si te gustó el vídeo te invito a darle un like y te suscribas a este canal muchas gracias